Mi nombre es Hugo Mariano Peralta, yo soy el director de Orquesta Barroca de Mendoza y estamos muy felices de haber sido convocados para inaugurar este maravilloso teatro que están aquí realizando en San Luis. La obra que vamos a interpretar junto a ocho coros de aquí de la provincia de San Luis es el famosísimo Requiem de Mozart, que un requiem es justamente una misa que se realiza cuando una persona muere. En este caso puntual, Mozart comienza a escribir este Requiem, el único que él compone en su vida y fallece antes de terminar de componerlo. Entonces es una obra mística, una obra quizás del mejor compositor que ha existido en la historia de la música clásica y tenemos el orgullo de poder estar aquí junto a Orquesta Barroca de Mendoza y los coros de San Luis presentándolas para la inauguración de este increíble teatro. Realmente el teatro es único dentro del interior del país y lo felicito y me siento realmente un agradecido de poder ser parte de esta inauguración. Dentro de mi trayectoria y mi carrera es la primera vez que voy a inaugurar un teatro nacional. Así que bueno, realmente es una carga y un peso artístico muy muy grande y también un peso ciudadano que lo tomo con gran alegría y bueno, espero que eso se pueda manifestar en el escenario, en la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!